¡Cuidado! Estos son los peligros al consumir bicarbonato de sodio, y pocos lo saben. Bienvenidos una vez más a este su canal sobre salud y remedios caseros. Tradicionalmente, el bicarbonato de sodio es conocido como un antiácido popular para la acidez estomacal y la indigestión, porque puede neutralizar el ácido estomacal. Sin embargo, existe una advertencia. El bicarbonato de sodio tiene un alto contenido en sodio. Solo media cucharadita contiene 629 miligramos de sodio. Teniendo en cuenta, las pautas dietéticas del gobierno de los Estados Unidos para los estadounidenses se recomiendan consumir no más de 2.300 miligramos de sodio al día. Media cucharadita de bicarbonato de sodio proporcionará aproximadamente una cuarta parte de ese límite. Por eso, es recomendado que no se tome bicarbonato de sodio durante más de dos semanas sin la aprobación de un médico. Antes de continuar, dime en los comentarios si has usado el bicarbonato alguna vez como remedio casero y para qué. El bicarbonato de sodio es considerado un producto versátil por muchas buenas razones. Por eso, antes de mencionarte las consecuencias de consumirlo, te mencionamos algunos beneficios, así que mira el video completo para que te enteres de todo. Solo mencionaremos algunos pocos, pero si quieres conocer muchos otros beneficios, te invito a verlos haciendo clic en el enlace de la primera parte de los trucos con bicarbonato. Número 1. Para ayudar a la acidez estomacal. Para tratar la acidez estomacal, agregue media cucharadita a media taza de agua y beba. El bicarbonato alcalino neutralizará el exceso de ácido. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete al canal y pulsa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. Número 2. Para cuidar tus dientes durante el embarazo. Las náuseas matutinas ocurren. Junto con la incomodidad de las náuseas, el ácido del estómago que acompaña el vómito puede desgastar el esmalte de los dientes. Si tiene vómitos ocasionales o frecuentes, enjuáguese la boca con una cucharadita de bicarbonato de sodio mezclado con agua. Aliviar la molestia durante el tratamiento de cáncer. Agitar la boca con una combinación de una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de sal y un litro de agua puede ayudar a aliviar cualquier molestia en la garganta causada por la radiación o la quimioterapia. Esta mezcla también puede ayudar a prevenir que las llagas de la boca se infecten. Solo asegúrese de hacer gárgaras con la solución, pero no la trague. Si quieres conocer muchos de estos beneficios, te invito a ver la segunda parte de los trucos con bicarbonato siguiendo este enlace. Efectos secundarios y riesgos para la salud del uso de bicarbonato de sodio. Hay algunos problemas que se debe tener en cuenta si se consume demasiado bicarbonato de sodio. Aplicarlo en los dientes a largo plazo puede erosionar el esmalte dental, al igual que con la combinación de bicarbonato de sodio con un ácido como un blanqueador de dientes de bricolaje. Comparte ahora mismo este video para que otras personas también sepan estos datos tan interesantes. Gracias a su alto contenido de sodio, también no se recomienda consumir demasiado bicarbonato de sodio. Una sobrecarga de sodio puede causar vómitos y diarrea, así como problemas más graves como convulsiones e insuficiencia renal. Cuando se usa como antiácido, puede empeorar los problemas gastrointestinales si produce demasiado gas. De manera alarmante y en raras ocasiones, tomarlo después de comer demasiada comida puede causar una ruptura del estómago. Finalmente, debido a su contenido de sodio, también debe consultar a su médico antes de tomarlo si tiene presión arterial alta. El bicarbonato tiene muchos beneficios, pero no se debe nunca consumir de forma excesiva. Si llegaste hasta aquí, te pido que dejes el emoji de una carita feliz en los comentarios para saber que viste el video completo. Respondemos todos los comentarios, escríbanos ahora mismo sus dudas. Recuerden que publicamos videos cada día, no se los pierdan. Nos vemos en un nuevo video, amigos.